octubre 20 descubre el encanto de nuestros pueblos ven a piñas te invitamos a conocer sus paisajes pincelados de niebla tradiciones sus productos y si esto lo mezclas con la belleza de sus mujeres sentirás la magia de mi tierra sábado 20 de octubre elección de la reina de las parroquias esta vez moro moro recibe a las mujeres más hermosas de la campiña piedras capiro moro moro san roque y saracay participan en este evento galante con la presencia de grandes artistas la creación el mejor grupo del momento la princesa richard balareso artista revelación una de las jóvenes y destacadas mujeres en los últimos años natalie silvana natalie silvana cautivando con su voz piedras y talazo reconocido en toda américa por su voz y talento máximo escalera quiero volver a ser soltero con todos sus éxitos sábado 20 de octubre 21 horas coliseo cerrados baldo loaiza sánchez de la parroquia moro moro piñas elige a la reina de la campiña gobierno autónomo descentralizado municipal de piñas caminando firmes por el cambio